La polémica fiesta buchona del hijo del presidente. Sí, es real. El hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán, hizo una gran fiesta, la cual se ha vuelto muy polémica porque para muchos es una fiesta estilo buchón. Se hizo en Culiacán, Sinaloa, y se gastó una cantidad de dinero realmente inmensa. Todo comenzó cuando empezaron a circular en las redes sociales fotografías de una gran fiesta, la cual se decía era de la hijastra de José Ramón López Beltrán. Sí, el hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La festejada es la hija de Caroline Adams, la actual novia del hijo del presidente. La cuenta de Instagram que publicó las fotografías fue Wilmedina México, una empresa que realizó la fiesta y que hizo la publicación para agradecer la confianza de Caroline y José Ramón. Las impresionantes fotos iban acompañadas del siguiente mensaje, Natalia Adams, 17. Y en ella se puede ver a la festejada luciendo un hermoso vestido color dorado y acompañada de varias personas. Entre ellas, y una de las más importantes, era José Ramón López. Pero el vestido no era el único lujoso, eso solo era el principio, ya que la decoración era impactante. Vestuarios al estilo charleston, inmensos arreglos de flores, muchas luces, un gran escenario. E incluso en un momento se podía ver que en la fiesta hubo un gran espectáculo circense, el cual sirvió para entretener a los asistentes. Sí, era una fiesta muy ostentosa, donde se gastó bastante dinero. Y ahí fue donde muchos se preguntaron, ¿quién no elijo el presidente de México? No tiene dinero. ¿Y quién no el presidente de México presume todo el tiempo? Que tiene austeridad y que en la cartera, durante los últimos años, trae tan solo 200 pesos mexicanos, es decir, 10 dólares. Ahora bien, a principios del 2022, una gran investigación presentó los grandes lujos con los cuales vivía José Ramón López en el extranjero. Incluida una mansión en Houston, que tiene no solo alberca, sino una sala de cine. Además, que entre sus vehículos, él tenía una lujosa camioneta Mercedes-Benz. Eso sí, lo que llamaba la atención es que todos esos lujos estaban a nombre de Caroline Adams, es decir, la novia del hijo del presidente. Ahora bien, ¿por qué dicen que la fiesta fue buchone? Bueno, en Sinaloa, se le conoce como buchón a la gente que presume mucho dinero, ya sean ropa, carros, casas, en fin. Eso sí, en el caso de las mujeres, ser una buchona es llevar ropa entallada que realce sus curvas, que quiera llamar mucho la atención y que muestre que su ropa es muy cara. Ahora bien, llama bastante la atención que la fiesta haya sido en Culiacán, Sinaloa, un lugar donde hay un grupo criminal mexicano muy famoso. Es así que es verdad, el hijo del presidente de México está envuelto en un nuevo escándalo por la gran fiesta de su hijastre. Y es que se ve que se gastó muchísimo dinero. Se han revelado algunos números. Y es que se dice que el lugar donde se hizo la fiesta fue Casona Centenario, un lugar bastante exclusivo, que tiene un cupo máximo para 700 invitados y que el menú más barata es de 590 pesos por persona. Es así que ahí está la cuestión. El problema no es que haga una gran fiesta. Y es que según los críticos, la contradicción es que supuestamente los hijos del presidente no tienen mucho dinero y el presidente todo el tiempo presume de austeridad. Ahora dime, ¿tú qué piensas?